muy buenas aires sean bienvenidos yo soy amigo y hoy estamos aquí en otro capítulo más de genshin impact en este caso vamos a ver la historia de eula ya que no pudimos sacarla o no la hemos sacado todavía porque no tuvimos suerte nos salió una kiki pues vamos a ver qué nos tienen preparado eula hola jim que tampoco quieres venir a conmigo una frase típica de la maestra presenta pero como sabes la seguridad de monstack siempre debe ser mi primer prioridad ya lo sé recientemente he recibido varios informes de los knights de alguien dentro del clano de laurence teniendo próximos contactos con la fatuhi ¿la fatuhi? ¿una vez? pero ¿quién es la clana de laurence? hubo un periodo escuro en la historia de monstack cuando la aristocracia regaló sobre la ciudad la libertad que seguía con el descanso de la decarabia fue perdido una vez más mientras la slavería spreada a través de la tierra el primer dandelion knight vanessa se dirigió la revolución que superó el sistema antiguo aristocrático y estableció los knights de favonius llevando monstack a convertir la ciudad que tú ves hoy los aristocráticos que habían oprimido los que los monstack eran nada más que la laurence clan ¡oh, Paimon lo entiende! así que los descendientes de los clans están ahora escogiendo con los malos para llevar más dudas deudas nos sospechamos tanto aunque aún hemos tenido que obtener alguna evidencia sólida la razón por la que te llamé aquí hoy es de pedir a que nos ayuden a investigar pero ¿por qué nosotros? infortunadamente, los knights de favonius y la aristocracia han estado a dudas con los otros por lo largo que puedo recordar ya hemos considerado cada posible manera de resolver nuestras diferencias pero parece que los descendientes de la aristocracia siguen antagonistas hacia los límites en una gran instancia que tomamos cuando lidiamos con ellos el resultado es siempre lo mismo nuestros esfuerzos solo resultan en añadir más fuel a las flames pudiéramos venir a golpear su puerta en el grado de una warrant de search pero si la investigación estuviera fuera 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 estoy preocupada que las tensiones y el desgracia solo aumenterían todos nuestros esfuerzos pastores hubieran sido perdidos pero como caballero honorario técnicamente también pertenezco a la flora en realidad, el mejor candidato para representar los knights de favonius pero no necesitas enfatizar tu papel como honorario eres un viajero de una tierra distante y puedes acercarte a los aristocratas de este camino y para que tengas los términos con los clans de la lawrence deberías estar en una buena posición para aprender más de sus posibles conexiones con los fatuí ¡Oh! Dejadlo a Mastro Jean para llegar con un plan tan thorough! Quizás estos planos se han convertido de segunda naturaleza después de todos los problemas diplomáticos que he tratado. El nombre del miembro de Clán Lawrence en cuestión es Schubert. Llega, él puede ser encontrado en el camino de las paredes norte. Se dice que es difícil de seguir con él debido a su disposición temperamental, pero si lo acercamos tranquilamente, entonces las cosas deberían salir sin una caja. Contigo en la historia. O soy el caballero honorario, o soy el viajero. No puedo ser las dos jeans, eh. O sea, me menosprecian y luego me aprecian. No se puede, ¿no? Yo me encargo. Espero que todo salga bien. Gracias por tu ayuda. Si vas a ir a cualquier desplazamiento en el camino, haré cualquier cosa en mi poder para apoyarte. Las olas que no vuelven al mar. ¿Eh? ¿Quién eres? ¡Hola! ¡Estamos aquí también! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Te dijiste lo que pasa? Demasiado agresivo. Y supongo que piensas que puedes simplemente estirar aquí y reunirme en una manera tan ignoblosa y vulgar. Dime que no me cuento. Solo puedo asumir que eres un viajero de alguna variedad. Estas diciendo que hablas con el Schubert Lawrence. Un descendente de la magnanimosa nobilidad. Si quieres decirle a mí, lo mejor consideres tus palabras más cuidadosamente. Estas maneras de noche ríos son inadmisibles y nunca lo harán. Ahora, si estás capaz de entender lo que he dicho, Entonces te bajarás a tus pies, te disculpas por tus actividades negligenidas y dame una introducción correcta Ese es el etiquete apropiado ¿Ese etiquete? Paimon nunca se ha escuchado de algo tan complicado antes En tiempos antiguos, cuando la gente conocía su lugar y tradiciones respetadas La conducta de este tipo era solo básica cuando se acercaba a un nobleman Y negligenciar vuestras actividades resultaría en una corte corte Pero mirad al mundo ahora Las reglas han sido tiradas al camino y las manas se olvidan No puedo dejar de ver tanta desgracia ¿Qué dijiste? ¿Tienes a preguntar la dignidad de la nobilidad? Te haré saber que aunque el clan de Lawrence está en desgracia Me y otros de Nobleblood están buscando una oportunidad de restaurar nuestro honor derecho Solo mirad alrededor Las personas son indescribidas y indisciplinadas Yo, por ejemplo, intento mantener la elegancia y la etiqueta de la nobilidad Después de todo, somos de una especie completamente diferente De una especie de hermosa Salve tus palabras Yo encuentro tus manas y las manas repulsivas No tengo nada que discutir con los amigos de ti Además, no estoy obligado a instruir a comunes en cortesías básicas Ahora, no tengo más cosas que necesitan No tengo nada que necesitas No tengo nada que necesito No tengo nada que necesito Bueno, esto es lo que M. G. me dice por difícil de seguir con ella Preguntemos y hablar cosas con ella Bueno, esta noche tan importante Toda la noche. Estoy solo en camino para agarrar algunas inteligencia. No esperaba que salgas a ti aquí. ¿Huh? A ver con tu expresión, debes haber salido en algún problema. El Maestro Jean nos asignó con una asignación especial. Pero las cosas parece que se han salido por el momento. No hay necesidad de bajar en ti mismo. A veces las cosas no funcionan como planeado. Incluso no puedo garantizar inteligencia útil cada vez que estoy dispuesto. Tienes que mantenerlo y nunca se despegue. No hay necesidad de bajar en el corazón. No hay necesidad de rendirse. Hey, ¿por qué no me dejaste de ayudar? ¿Qué es el problema? El Maestro Jean nos pidió construir una conexión con alguien llamado Schubert Lawrence. Pero se parece que es un personaje peculiar que no escucha a nadie. Especialmente a Paimon. ¡Ajá! ¡Schubert! ¿Lo conocí? Déjame pensar. Dijo que no tenías ni manera. No hay necesidad. Hehehe. ¿Eula? Es especial. Ella no es bastante como los otros miembros de su clan. Ella tiene sus propias creencias y lo muestra. En otras palabras, ella no adhira realmente a las reglas y convenciones de su familia. Sin embargo, ella aún es bastante conocida en el tratamiento de los Lorences. Estoy segura de que verás lo que encuentro si encuentras ella. Hmm, eso es increíble. Si Eula es un miembro del clan Lawrence, entonces ¿por qué el Maestro Jean nos va a elegir? Nosotros por la tarea. ¿Puedo preguntar a Eula? Uh, bueno, es un poco complicado. Básicamente, el clan Lawrence se ha fronado por el hecho de que Eula se juntó en la noche. Esa familia no se preocupa por ella. En sus ojos, Eula es nada que un traidor a su familia. Hmm, desde el punto de vista de su familia. Ella es muy fácil con ella. Solo explica la situación y estoy segura de que ella te ayudará con una manera de acompañar con Schubert. De hecho, creo que ella está en la paredes en patrón esta mañana. Deberías poder encontrarla alrededor de las montañas de Stormbear. Gracias, Amber. Bien, escuchaste ella. Vamos a encontrar Eula. Buena suerte, ustedes dos. Tengo mis propios para investigar. Ok. 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 ¿Cuál rez will? aaa? Con todo y espada, papá. ¡Ah, p****. Ahora la quiero más. después de ese momento en movimientos de gato la quiero más pero sacarla no sea así mi hijo yo déjame sacarla vale ahora yo no tengo twice before reaching for your sword do you you have any idea how long I've been tracking these targets you think you're stronger because you got to them first mark my words vengeance will be mine what that's right I heard the commotion and came as swiftly as I could only to find you two already fighting the fatui not only that you are making quick work of them too if I didn't make my move you would have been able to take all the credit still I'm glad you're unscathed confronting that number of fatui at once can be dangerous concern why would I be concerned for the safety of my arch enemies if you were injured I have to escort two strangers guilty of stealing my targets all the way back to monstack which would mean you caused me even more trouble my vengeance would be swifter still huh so that's how you see all this you should be Eula right yes that's me Hyman thinks she's pretty strange although at least we can communicate with her you dare to call someone you've just met strange forget the aristocracy that's rude even my normal standards speaking of which how do you know my name and speaking of rude we're trying to investigate an aristocrat named Schubert Lawrence I understand now that's my uncle all right but why do you mean to investigate him I see you have some nerve to framing a family member right in front of me I will have vengeance for this too no 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 this is an assignment for me I will have vengeance for you I will have vengeance for you I will have vengeance for you that's all uh no te preocupes to you to the everyday citizens of monstack everyone in the Lawrence clan is scum it's natural for rumors and unwarranted gossip to lead to such suspicion hard to avoid such reputation when you're known as the ruthless rulers of old monstack oh so that's what you think of me yet another transgression to avenge what what didn't you see first oh curious we've only just met and you've already given me three causes for vengeance okay okay I've come into I see I necesitas enseñarles la conducta de laurence clán solo entonces finalmente podrás comunicarse con mi abuelo, correcto? eso es correcto, Amber nos dijo venir y hablar con ti bueno entonces, comenzaremos tu entrenamiento inmediatamente va a ser más fácil entrenar cuando llegamos a Monsdat nos requieramos otras personas podemos poner eso por ahora además, si es el asignamiento de la actividad del maestro y Amber es quien me recomendó debería cumplir ¿eh? ¿lo pones así? Hyman está confundida esta chica es todo ¡Vengeance esto! ¡Y Revenge eso! ¡Pero no parece lo menos un poco nerviosa! todavía Hyman ha conocido a más locos antes en eso tienes razón ah, finalmente llegaste no hay tiempo de despedir así que comenzaremos con nuestra primera lección esperen espera, espera hay algo que tenemos que cerrar primero o sea, nos va a seguir aburrindo así que eso todavía está en tu mente ¿eh? tal vez que eres la persona que no puede dejar las cosas pasar no te preocupes hay un tiempo y lugar para exactar la Vengeance no tengo una lista larga de Vengeance para exactar incluso si quiera empezar ahora tendría que empezar en el orden quién sabe cuánto tiempo será antes de llegar a ti ah, he he bueno, si tienes tanto que cuidar de ¿cualice eso? ¿Para que sea fácil de decirnos un buen punto? Absolutamente no escogiendo mis objetivos llamándome a un Ruler y suspiriendo a mi abuelo todo es valioso de Vengeance en mis ojos así que no era broma No me preocupes al menos no mientras investigamos este tema estoy segura que estás familiar con la frase un hombre de integridad moral que prevea ningún ataque de slanderoso Si su padre Schubert no cometió ninguna maldición, entonces cualquier tipo de investigación se proveerá fructosa. Pero si él cometió un acto maldito, entonces debería cumplir la punición completa. Estoy segura de que lo entiendes. Bien. Ahora, hay dos puntos clave que los aristocrates atrapan de gran importancia a tu manera de hablar y tu actitud. Empezamos con tu manera de hablar. Los aristocrates tienen una manera muy unica de conversación, incluso con temas mundanos diarios. Oh, Paimon ya aprendió alguna conversación unica. Hazme mis palabras, la vergüenza será mi. No es tan cerca. Y además, suena extraño. Hey, Paimon lo aprendió de ti. ¿Y no dijiste que no llamar a otros extraños? Parece que tú no respetas las reglas de tu propio clan. No, no necesito que me preocupara con estas formaciones frívolosas. Aquí, me permito demostrar. Por ejemplo, cuando conocen a un amigo, podrías decir, Como la mañana se conoce a la mañana, así te conoce a ti, mi querido amigo. Uh, como la mañana se conoce a lo que ahora? No. Sin embargo, una frase solo puede ser usada durante las horas de la mañana. También, la parte con la que estás hablando debe ser de aproximadamente el mismo estado como tú. La mañana no es común. Así que expresa que la amistad no debería ser medido por valor. Pero también sugería que la amistad entre los aristocratos es pura y lógic. No, no, no. Tienes que ser prudente con tus palabras. Llegar a alguien a un buen amigo podría fácil ofenderlos. Uh, pero ¿crees que no dijiste mi amistad en tu ejemplo? Hyman está confundida. Sí, lo hice. Pero debes saber que en la familia de la Lawrence, Amistad es una frase determinada que solo puede ser usada hacia ciertos amigos con los que uno se acostumbrado, pero no de particularmente cerca. Suena mucho más agradable llamar un amistad un amistad. Entonces, otra cosa que recuerda. Aristocratas están preocupados con la cara y ser polines. Sin embargo, si tuvieras que usar un amistad para adquirir un amistad intima, el recepiente pensaría que estabas deliberadamente tratando de asistir a ti. Este es solo el primer paso en hacer un beso. Después de adquirir uno a otro, entonces intercambias. Espera, espera. Esto es todo demasiado abstracto. Uh, quizás sería mejor si le diera algunas demostraciones de vida real. Ah, muy bien. Ven conmigo. Pues Norman será el primero. Oh, eres Eula de la clana de Lawrence, ¿verdad? Esto no puede ser bueno. Tu eres muy mal, trabajador duro. Tienes en el suerte del clano del иммуzechos de Lawrence. Tengo palabras para ti. Por favor, señalere la gloria prudida por ti por la nobilidad... Uh, ¿qué se viene luego? Oh, exactamente. por deslizarte a la tierra con la mayoriedad ¿Huh? No puedo hacer cabezas o cabezas de cualquier cosa que estás diciendo Espérame, ¿qué siempre me enseñan? Cuando una disputa ocurre, la protección de tu familia y dignidad siempre toma precedentes Entendido Como un maldito comunista, te mantienes una reverencia absoluta cuando hablas con aquellos a los que te tolas tan graciosamente. ¡¿Cómo debo hablar de tal manera?! ¿Es todo el clán de la Lawrence tan extraño? Los días de la tiranía de la Lawrence se han pasado mucho. No me importa lo que estás tratando de hacer. Solo lo golpea. Como dije, no me importa lo que estás haciendo. Tengo nada que decirle a cualquier miembro de la Lawrence. Y aquí hay una palabra de consejo. No estaría muerto caminando con cualquier de sus amigos en Mondstadt. Si eso es todo, iré. Mejoro que no puedo controlar mi mismo si hablamos más. ¡Hey! ¡Hey! No te quedes! ¡Halt! Marca mis palabras. La venganza será mi. ¡Wow! La dama de Lawrence realmente tiene una reputación terrible. No importa él. Podría haber predido tanto. ¡Vamos a encontrar alguien más. ¡Vale! Si tú lo dices, Eula. ¡Haz problemas! ¡Ve, no! ¡Vale! ¡Vale! ¿Por qué no respondes? ¡Haz problemas! 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 Haz problemas! Perderte. No pienso en corelleryar mucho más. A continuación de ir. Esqu intelectual. Esta oculta. Hable para encontrar uno, Creo que mejor lo vamos a parar ahí. ¿Cómo puedes seguir eso hablando? Empiezo a empatizar contigo. Y conmigo siendo una noche de favonios, normalmente son queridos hablar de pocas palabras conmigo. Tal vez mi manera de hablar de la voz les provocó la maldita hoy. Acá me, no es un gran problema. ¿Y esta es la forma que las cosas son normales para ti? No hay necesidad de que corregir su anger a ti personalmente. Esa es la forma que las cosas son. Tal vez es solo pertenezas para los que han hecho errores. Acceptar la pena es solo es justo, ¿verdad? Pero cuando tu familia ha cometido atrocidades, estoy seguro de que no hay un camino fácil para la reconciliación como las memorias están llevadas en la ciudad de la ciudad las malas de estas creencias están pasadas de una generación a la otra ahora es mi turno de agarrar este riesgo al menos tengo un modo de vivir una vida relativamente normal comparado con los abuelos de mi familia no tengo nada que ser desgraciada sí, ¿por qué estabas tan dispuesto a intentar demostrar para nosotros? oh, eso me recuerda esa última persona no va a escapar de mi abuelo dejemos eso solo pensamos como algo que me gusta hacer pero, infelizmente, probablemente no aprendiste mucho de esas conversaciones parece que no tenemos otra opción sino encontrar más gente para hablar no necesidad además, el viajero es bastante fuerte y nada se encuentra en nuestro camino en una aventura pero, Paimon cree que tenemos el gist de esto ahora ¿cierto? 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 una manera correcta de expresión es más estética que lo demás es más estética que lo demás es de su gusto de refinarse pero debemos también practicar tu bearing tengo una manera muy efectiva de entrenamiento para esto tengo una manera muy efectiva de entrenamiento para esto ven conmigo a Dragonspine ¿es... 那... está... 冷os ¿estarristocritura realmente necesito hacer esto? Si deseas de realmente lograr el conducto dignificado de un aristocrata, debes aprender de permanecer compuesto y elegante, incluso ante condiciones difíciles. Por ejemplo, puedes ver que esa parte del camino hacia adelante es bastante difícil de atravesar. Pero un aristocrata bien entrenado no solo procedería de esfuerzo, sino que lo haría sin un descanso en su vestido y su elegancia completamente intacta. Hyman piensa que nos dejamos el reino de los aristocratos y entramos en el reino de aventuras. Algo así. Al menos será más fácil que entablar un comercio. Yo creo que eso también. Pero tienes esto en la parte. Ha, ha, ha. Te ves bastante confidente esta vez. Bien, vamos a empezar. Recuerda que tienes que ser gracioso y elegante. No te pierdas o te lanzas en el aire. Eso sería lo más inconsciente. No te pierdas. No te pierdas. Un poco mejor que lo que había anticipado, al menos. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. 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 En el frente de una verdadera batalla, uno no tendría la oportunidad de parar y evaluar la situación. Hay un monolito de ley line justo encima que atrae a los monstruos. La verdadera elegancia es la capacidad de hacer decisiones calmamente en el calor de la batalla. Mi familia estableció solo las expectativas más altas para mí, incluso como un niño. Vamos a proseguir, ¿no? Este es el monolito de ley line. Adiós, activa. Pero cuidado de no ser lanzados en el aire o fracos mientras luchando. Eso sería el más incómodo. ¡Bien hecho! Tu performance fue más impresionante. Y lograste permanecer calma, incluso en estos gruelos de dragón. Estoy empezando a preguntar si incluso yo podría haber hecho lo mismo. Debido a una excelente performance, parece que no hay que enseñarte para mí. Como Paimon dijo, aventurera es nuestra especialidad. Entonces, eso es todo para nuestra entrenación, ¿no? Entonces, vamos a ir de dragónspine antes de Paimon se convertir en un pósito. Espera. Estaba comandando a la performance de la viajera justo ahora. Tú, por otro lado, parece que no has hecho ningún progreso en todo. ¿Qué? ¿Tienes que Paimon también fue parte de la entrenación? Sí, por supuesto. Estabas frantically volando y volando durante todo lo mismo. No es una visión elegante en todo. ¿Has escuchado lo que estaba tratando de enseñarte? Ah, tal vez tenía mucho frío. Oh, hey, eso no es verdad. Primero estaba solo enfocándote en ti todo el tiempo. Según la razón, no perdiendo mis instrucciones. A causa de la venganza, tal vez. Ahora, bebá esto. ¿Huh? ¿Qué es eso? ¿Estás tratando de cocinar a Paimon? No, no. Es leche caliente. ¿No te dijiste que estabas caliente? No, no, no te dijiste que estabas caliente. Oh, uh, gracias. Um, ¿estás... ¿Estás planejando toda la venganza? Si no, ¿estás? ¿Entonces por qué me preocuparía de estar caliente? Si te convertiste en un Paimon Popsicle, ¿Esto podría perder mi plan para la venganza, ¿no? Así, querido amigo, no te matas por aquí. Ah, Heiman knew que algo estaba fuera. ¿Qué pasa, Iris? Todo en el nombre de la venganza. No necesito agradecerme. Ahora, pues, ya que tu entrenamiento es completo, es hora de regresar a Mondstadt. Nuestro último paso es preparar un hermoso cordial para presentar a mi hermano cuando lo encuentras. Ya tengo algo en cuenta. Vamos a pagar a Sara una visita a Good Hunter. Hasta le taconean los pies. ¡Oh, hola, Yula! Veo que te encontraste la noche honoraria. ¿Te hablamos de nuevo, Amber? Seas son tan malos para ti estos días. Bueno, acabo de regresar y pensaba de tomar una besa a Good Hunter. Pero, ahora que estás aquí, ¿por qué no nos vamos a comer juntos? Muy bien. Hace un tiempo que hemos compartido una comida juntos. ¿Vale? ¡Vale, take a seat! ¡Vamos a discutir mi hermano! ¡Vamos a discutir mi hermano mientras comemos! ¿Sí? ¿Hay algo más que te gustaría pedir? ¿Puedes preparar un hermoso de mi hermano favorito? ¡Gabrón es fleischmiss sauerkraut! ¡Vamos a tomar como un hermoso para él! ¡Vamos! ¡Vamos un tiempo para preparar! ¡Vamos aquí a la mesa cuando está listo! ¡Vamos un momento! ¿Es este salado satisfactorio también algo que Amber ha pedido? No, ella no lo ha pedido. Pero porque ella no lo ha pedido ni vegetales, yo pensaba que pondría un salado en la casa. Y sabes, para contrastar a todos los alimentos de carne. Así que... ¡Vamos claramente no lo ha pedido, pero no lo ha preparado sin autorización! ¡Vamos a mis palabras! Esta transgresión no va a pasar. ¿Vamos a tomar la venta en ella por nos dar un salado gratuito? Debería saber de mí hasta ahora. ¡Vamos! 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 Ni siquiera hambre se escapa de tus ansias de venganza! ¡Vamos! 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 Es así como ella es. No es nada que debes tomar demasiado serio. Pero yo he quedado muy serio. Y recuerdo que todas las transgresiones cometidas contra mí. No es una locura de que muchas personas te gustan. Paimon está empezando a entender que tú eres, en realidad, una muy buena persona. No hay necesidad de ser más fuerte cuando quieras decir algo bonito. No hay necesidad de ser más fuerte. No hay necesidad de ser más fuerte. No hay necesidad de ser más fuerte. No hay necesidad de ser mejor. Ella no acepta la pagación para la salada. No underestimate mi habilidad de aceptar la revenge. Sara no va a obtener la mano de la mano esta vez. Bien, después deberías pagarle a mi padre una visita. Él tiene un pequeño campo en la cima de la montaña, cerca de Springvale. Él usualmente avisa su tiempo ahí, cuando no hay nada más que hacer. Uh, ¿estás con nosotros, Yoha? No estoy afraid de que eso no sería muy conveniente para mí. Sería mejor si estuvieras sola. Ah, sí. Por favor recuerda, para que la salada de Sara. Todavía tengo más recono para hacer en la montaña. Bueno, hasta la próxima vez. Vamos a reunirnos nuevamente. Qué interesante que eres. Aquí, el huevo de fleischmiz está listo para ir. Cuidado a comer mientras se quita. Sin embargo, el sabor se va a descargar. Y por cierto, no te preocupes demasiado cuando Eulis dice cosas extrañas. Ella es, en realidad, una muy buena persona. El tratamiento ha estado deseando preguntar. No uno podía estar en el lado de Yohla cuando ella estaba tratando de hablar con los otros en Mondstadt antes. Pero parece que ella se va a estar bien con usted y Amber justo ahora. ¿Qué pasa con eso? El pueblo de Mondstadt no se va a tomar con el nombre de la Lorenz. Ellos no pueden ver por su familia. Por lo tanto, no pueden ver a Eulis para ella. Entonces, no importa lo que Eulis intenta hacer, es visto como una maldición. Especialmente, el significado de todo lo que ella intenta hacer. A ver si se vea con lo difícil que es para ella. ¿Cómo se puede ver a Eulis diferente entonces? Bueno, cuando ella se reunió a los knights de Bavonius, ha causado bastante desgracia. Muchas personas firmaron una petición demandando que los knights revertieran su decisión. En el mismo tiempo, muchos miembros del clán de la Lorenz se abrieron la entrada de los knights de Bavonius, en el centro de Bavonius, clamorando a Eulis para dar una explicación. ¡Wow! Entonces, ambos lados estaban desgraciados. Es cierto. Entonces, puedes imaginar cómo determinada Eulis debería haber sido bajo estas circunstancias. Pero gracias a el gran maestro Varka y las actitudes de otros en los knights de Bavonius, se pudieron caer la desgracia. Por lo poco mucho que aprendimos ahorita. Vamos a ver eso. A mi creio que un día llegará cuando las cosas se mejoran. Una vez que todo se termine, debemos hablar con Eula. Paimon crece que sabemos cómo comunicar con ella. Estoy feliz. Creo que eso te haría muy feliz. Aunque no lo puede admitir. Cuidado, por favor, ven de nuevo. La tienda parece bastante cortada, pero hay una cubana muy lenta. ¿Puedo ser otro costumbre de aristocrático? Ah, es tú de nuevo. Pensaba que me había resuelto de ti también. Unas palabras humbles, ¿eh? Sí, parece que es suficiente. Muy bien. No estoy seguro de ser un maldito. Voy a observar tu precedente mis conductas por ahora y escuchar lo que tienes que decir. Wow, este hombre piensa tan grande de ti mismo. Hmm, parece que te has misjudido. La brillancia suprema. La gloria de la nobleza que continúa hasta este día. Un verdadero loyalista. Impresivo. Mis intenciones fueron a testar tu humildad. Parece que te has become bien versado en nuestra etiqueta. Oh, entonces nos está testando. ¡Oh, Dios! ¡Sí, suena un ordeo! Tu conducta es satisfactoria. Debo decir que este progreso en un tiempo tan corto es prácticamente inestimable. Si lo puedo preguntar, ¿de dónde aprendiste así una manera civilizada de speech? Estudio de los clásicos. He tenido la nueva vez adquirí esta conocimiento de una querida amiga mía. Ah, bien. Muy bien. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Es evidente que tu sentimiento es real. Como un joven persona hoy en día, solo con ningún esfuerzo pudiste alcanzar este tipo. ¡No se ha hecho un poco de tiempo que me lo subió en una gran, muy, muy... ...es que... 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 ...es que lo recuerdo. ...Y este... ...exquisito, sour flavor. Mmm... ...a delicacia que sólo nosotros noblemos y mujeres podríamos apreciar. Ahora incluso Paimon está empezando a preguntar qué huele. Tengo acerido tu genuina bienvenida. Tengo esa sinceridad que definitivamente significará que te vayas a pedir un interés. ¡Oh Dios! Espera, ¿y también has llegado a conocer esto? Era para ser secreto de la familia. Bueno, considerando tu etiqueta meticulosa, debes ser un talento de fortitud. Estoy dispuesto a colocar mi confianza en ti. Por favor, ven conmigo. Estamos en necesidad de compañeros competentes como tú. Para ver algunos amigos de un país distante. Ellos han ofrecido su ayuda en restaurar el clán de Lawrence a su excepción. Así que él nos confía solo basado en tu etiqueta. Bueno, entonces, vamos a ir, ¿verdad? Tú sabrás de todo lo que sea. Hmm. ¿Crees que sus amigos son los Fatuhi? Las cosas se van a ver si los Fatuhi te encuentran. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Eh? ¿Por qué has colocado una masca de repente? Aunque sean poderosos, nuestro estatus es mucho más alto que ellos en la tierra de Mondstadt. Y por lo tanto, no deberíamos permitir que los admiramos tan fácilmente. Entiendo. Bueno. 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 convenient. Vamos a ir a la cara abr今 a mi más. Que si es lo que nos ayudaremos? Vamos a traer solo nadie aquí aquí. Vamos a traer nuestra nueva etapa que recientemente se hadn est parts. También ellos hoficientemente con信úcia. Hay un avertirón del clano de Lourens. Nosotros proyectos es un leno que nos distra día. No es fácil de traer a un outsider en este momento. Además, hay una palabra que un outlander que se juntó a los Knights de Favonius ha estado muy activa en Mondstadt recientemente. No seas ridículas. Además, mi invitado está bien acostumbrado en la etiqueta de la nobiblia. Debo tratarlos con el respeto correcto, mutuo. Los Knights de Favonius no pagaron nada a los detalles. Ellos nunca podían entender las intricaciones de nuestra etiqueta. ¿Y qué tal de esta... cosa? Uh... ¿Tienes decirle el tiempo? ¡Claro! ¡No se puede preguntar mi palabra! ¿Puedo recordarles quién es quien hizo tu actividad en Mondstadt posible? Sin el apoyo de la Lorenz, todos habrían sido dirigidos por los Knights de Favonius como los niños. ¡Claro! 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 ¿Por qué es tan mal detrás? Todo es tan... ¡Claro! 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 ¡Para dalamistolada! ¡Claro! ¡Buen ¿Huh? ¿Qué estás haciendo? ¡Eso es correcto! ¡Es el Padre Adelar y su compañero Pai Man! ¡Nos estamos aquí para destruir tus malos esquemas en la pared! ¡Eso todo fue solo un ploy para deceinarme! ¡Eso es tu propio culo! ¡¿Quién pondría tanta confianza en alguien basado en sus banners? ¡Após tanto de planeamiento, ¿esto es como se termina? ¡Hah! ¡Nos vemos en eso! ¡Eso es como esperaba! ¡No debería haber confiado a estos malos aristocratos! ¡No importa! ¡Nos tenemos el intel que necesitamos! ¡Apúenlos! ¡Están corren en diferentes direcciones! ¡Mi mamá recuerda que este lugar es un fin de fin! ¡Vamos a cuidar de Fatui primero y luego a suerte luego! ¡No, este no! ¡No me toques! ¡Suscríbete de mi camino! ¡Voy a dejar de mi propio! ¡Hm! ¡Es que parece que finalmente nos acostumbramos con vos! ¡Este lugar está cañando con Fatui! ¡Oh, eres tú! ¡Es que parece que tu investigación ha ido bien! Las cosas avanzaron mucho más rápido de lo que habíamos creído. ¡Ah, ha! ¡Lo veo ahora! Entonces, tú eres la que les enseñó nuestra etiqueta. Y pensé que te despejaste a estas plazas. Además, hay una regla en nuestra familia. Estas tradiciones nunca deben ser enseñadas a los extranjeros. ¡Ah, sí! ¡Rings a bell! Entonces, ¿qué? No tenía razón para no enseñarles. ¡Vamos a la culpa de nuestra familia y arruinó mis planes! ¡Es todo por Nott ahora! Sé que has probado grandes esfuerzos en estos planes, tío. Pero tú eres bien aware de que no es lo correcto para hacer. Como un knight de Favonius, no puedo superar tus actos. ¡Night de Favonius?! ¡Vamos una cosa straight! Yo soy tu padre, y tú eres un miembro del Clán de Lawrence. Deberías lograr recuperar la gloria de tu familia. Pero aún hay una oportunidad. ¡Defaiga a cada knight de Favonius aquí, y deje conmigo! Entonces, voy a pedirle a la familia para ayudarte y darte un nuevo comienzo. Así que, para ser claros, ¿Quieres un knight de Favonius para atacar a los knights de Favonius? Yo voy a decir esto una última vez. ¡No eres un knight de Favonius! ¡No eres un descendiente del Clán de Lawrence! ¡El sangre del Clán de Lawrence flows en tus veins! ¡Tienes que cumplir con la voluntad de la familia! ¿Cuándo he cumplido con la voluntad de la familia? ¿Por qué, tú? ¡Tienes que cumplido! ¡No eres un knight de Favonius! Si alguien debería ser maravilloso, debería ser yo. Como miembro del Clán de Lawrence, tú sabrosamente arrastaste contra la ciudad de Mondstadt y asalabas de su seguridad. ¿Habías de que podes considerar el problema que le daría a tantas personas? ¿Habías de que considerar cuántos enemigos te harían, tratando de mantener los planes bajo el rato? ¡No te daré lectura a mí! ¡Era es cierto! En el nombre de la familia que te reveras tan amablemente, ¡Uncle Schubert! ¡No he experimentado la edad de la gloria que siempre habías hablado! ¡No he entendido nuestra familia incómoda de ello! ¡Pero estoy capaz de discernir de lo malo! ¡Y entiendo mucho lo que la libertad significa a los pueblos de Mondstadt! ¡El Clán de Lawrence nunca debería y nunca volvería ser lo que te dirías! ¡Oh, la desgracia de todo! ¡Cómo podría ser un monstruo rebeldoso de nuestra familia! ¡Oh, la verdad! Las cosas se han empezado a sentir bastante histericales aquí. La humildad y la elegancia parece que se han ido fuera de la venta. ¡Eso es suficiente para hoy! ¡Tú también! ¡Los los pones! ¡El honorario knight y yo tenemos otras cosas para atenderles! ¡Suscríbete al canal de la defensa de Mondstadt! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal de la defensa de Mondstadt! ¡Pero decir, sí, 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 sí! ¡Suscríbete al canal de la defensa monster! ¡Si, Simon tomó un pico en su diagrama! ¡Tu padre ha mapado todas las routes de la quinta mañana! ¡Y ha marcado la información clave sobre Mondstadt! Ah, y era yo, pensando que él era solo un abogado de la familia. Y un maldito en eso. Nunca esperaba que él pudiera estupar tan bajo. Así estupendo. Más mis palabras. Vengeance será mi amor. Vamos a discutir esto luego. Primero prioritario es recuperar ese diagrama. ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! 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 Esto debe ser, pero sin mi abogada como a su papá. El Fatui no habría sólo puesto a su papá. Es verdad. Pero si su plan hubiera quedado tan solo en la presa de Mondstadt, al mismo que con el ayuda de una papá, podrían haberse salvado la problemática. Los Fatui son deshonestos, pero no se habría así que comenzar una guerra abogada. Su oposición no sería solo Mondstadt. Eso sería como poner la carreta delante del caballero. Exactamente. Exactamente. Así que conseguiste el mapa, era tu forma de venganza, supongo que ahora estamos en paz, ¿cierto? Y marcar mis palabras, recordaré eso. ¡Hey! ¿Qué significa que Paimon no se vea tan brillante? Has cedido una profunda enemiga entre nosotros. Solo esperas. Incluso si estuvieras completamente destruido, nunca te olvidaría. Me gusta tu espíritu de lucha. Voy a llevar este diagrama a los knights de Favonius y lo tomaría de aquí. ¡Suscríbete! ¡Bueno, nos vemos! Eso lo harás. Y asegúrate de no robar mis objetivos la próxima vez. Nos vemos en otro capítulo próximo. ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!